Decime, ¿dónde está Pedro? Bienvenido a casa. Sé que vas a sufrir y sentirte como loco, pero yo sé lo que hago. Hola, Medele. ¡Miren quién volvió! Volví. ¿Pero qué, a trabajar acá? Esto a Torcuato no le va a gustar. Vos y yo teníamos un trato. ¿Qué trato? ¿Vos pensás que yo me creo la amistad que vos tenés con Torcuato? Debemos terminar con Traumán. Estamos yendo por usted. Sabe que siempre nos las arreglamos para llegar a cualquier parte. Argentina, tierra de amor y venganza. Me está traicionando algo. Partes 21 a 30 por el 13.